Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en 360 y hoy tenemos la oportunidad de conversar con una voz autorizada, Roxana Morales, de la Universidad Nacional Economista. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio tan importante. Roxana, sin duda vivimos un momento país complejo en torno al desempleo. Los números son espeluznantes. ¿Qué dio origen a ese 12% que tenemos hoy? Y no solo los números, ¿verdad? Porque siempre tendemos nosotros a ver solo números y sabemos que detrás de esos números hay muchísimas personas, muchísimas familias, muchísimas mujeres, jóvenes, niños, que serían, por así decirlo, los rostros de ese desempleo y los que, digamos, están pasando una situación más difícil. Y en realidad tenemos una situación compleja, ¿verdad? Compleja me refiero a que no podremos atribuirle una sola causa, sino hay muchas causas que han generado estos altos niveles de desempleo. Y bueno, podríamos incluso dividir en tipos de desempleo en este momento. Antes de caer en esos tipos de desempleo, tal vez dos o tres causas que usted considera fueron las que pusieron al país casi al borde del abismo hoy. Hay muchísimas, como mencionaba. Una de ellas es, y que tiene que ver mucho con esa parte estructural de la economía, en cómo Costa Rica se ha venido transformando. Nosotros teníamos una economía basada en agricultura, luego la transformamos a una economía más de manufactura y ahora tenemos una economía más de servicios. Y adicionalmente los servicios tienen bajos encadenamientos entre la economía, ¿verdad? Y esto hace que a pesar de que estas actividades crezcan, el resto de la economía no crezca. Y además tenemos una particularidad que hemos apostado mucho a la inversión extranjera directa, que es muy positivo para el país, pero se han quedado abandonados otros sectores. Y los sectores que más crecen, los más dinámicos, son actividades que requieren mano de obra mucho más calificada que los demás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema estructural que es el desenganche entre la oferta y la demanda de trabajo, donde la oferta de trabajo, las personas que buscan trabajo tienen niveles de cualificación relativamente bajos, y los que requieren mercado, esas actividades más dinámicas requieren nivel de cualificación más altos, ¿verdad? Entonces tenemos empresas que ofrecen puestos de trabajo y que quedan vacantes, y trabajadores que buscan trabajo y no encuentran un empleo acorde a sus capacidades. Entiendo. Usted habla de cinco tipos de desempleo. ¿Cómo esas cinco formas de ver el desempleo en lo académico puede buscar un andamiaje para solucionar de algún modo el panorama al que se están enfrentando esas cinco diferentes categorías? Sí, podríamos hablar de esas categorías y precisamente tienen que ver en cuáles son esas causas, ¿verdad? Y esas categorías o causas tienen que ver, una, que es con la situación, digamos, podríamos hablar del desempleo friccional, que es cuando estamos buscando trabajo o buscando cambiar de trabajo, de un trabajo y empiezo por otro, ¿verdad? O sea, ese desempleo friccional en realidad es común, normal en todas las sociedades. Hay un desempleo cíclico que tiene que ver con cuál es el momento económico de la economía, cuando la economía crece a un ritmo más acelerado, genera más producción, genera más demanda de trabajo y, bueno, eso hace que haya más puestos de trabajo y el desempleo se reduzca. Al contrario, como tenemos ahorita, ¿verdad?, una economía que crece cada vez menos, pues cada vez menos oportunidades de trabajo van a darse en la economía, que eso es, digamos, que tiene que ver con el ciclo económico. Una parte de ese ciclo puede estar expresado en la estacionalidad. En estacionalidad o desempleo estacional se refiere, por ejemplo, en el sector agrícola, en el sector comercio, en el sector construcción. Sabemos que hay una época del año donde esas actividades son más dinámicas, otras épocas y depende incluso del tipo de cultivo, por ejemplo, el producto agrícola, hay épocas en que no se produce y la población queda prácticamente desempleada en ese periodo y con dificultades para encontrar un empleo. Pero es normal, digamos, dentro de ese tipo de desempleo. Hay otro que se ha venido sumando, que es el desempleo que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Y es cómo la tecnología ha venido a importar a los mercados laborales a nivel mundial, donde cada vez hay un desplazamiento mayor de fuerza de trabajo por máquinas que vienen a realizar las actividades que comúnmente nosotros realizamos y, bueno, eso genera un desempleo, ¿verdad? Importante. La economía sigue creciendo, incluso hasta que puede crecer más porque es más productiva, pero en realidad ocupa menos trabajadores para producir más. Entonces, ese desempleo es algo que ya empezó y que va a seguir hacia adelante, ¿verdad? Dentro de esa parte tecnológica, incluso ahora se suma la parte del comercio electrónico, por ejemplo. Ahora vemos muchos bienes y servicios que se venden a través de internet, entonces ya no ocupamos un dependiente en una tienda, sino alguien que esté manejando la red de internet para poder hacer los pedidos o los pedidos incluso se hacen solos, ¿verdad? Entonces, ahí hay puestos de trabajo que se están perdiendo y así a eso vamos, ¿verdad? En Estados Unidos se ha avanzado mucho en este tipo de mercado, ¿verdad? Que incluso a veces podemos ver que por qué en centros comerciales hay tanta desocupación y puede ser que estén utilizando medios alternativos de venta de sus bienes y servicios. Se puede poner peor el panorama en el caso del desempleo, recuerdo, y creo que se lo comenté en algún momento a usted, que conversaba con don Guillermo Solís al final de su etapa presidencial y él me decía que después de llegar al 10, él veía casi que imposible que llegáramos al 11. Sé que son discursos políticos, pero en este caso en específico el país nunca había estado así. En realidad no, y como mencionaba, se han juntado esos problemas que mencionaba, el último que me faltaba era el estructural, ¿verdad? El tiempo de desempleo y entonces ese desempleo estructural es el que está relacionado más con las formas de producción que tiene actualmente el país y bueno, entonces los niveles de desempleo se han venido incrementando. Importante mencionar que este desempleo no se ha incrementado solamente porque hay menos gente que encuentra un trabajo, sino porque hay muchísima más gente buscando un trabajo. Pero Roxana, ¿se puede estar peor en el panorama actual? Yo creo que sí, ¿verdad? Incluso depende cómo midamos el desempleo estamos peor, ¿verdad? Nosotros dentro de los estudios que hemos realizado, bueno, tenemos un 11,3% de tasa de desempleo en el primer trimestre de este año según la forma normal en que a nivel internacional se mide el desempleo, que es la persona que busca activamente un trabajo en las últimas cuatro semanas, si no lo encuentra es desempleado. Pero tenemos otro grupo de población que, por ejemplo, se cansó de buscar trabajo y cuando llega el encuestador le dice, no, ya hace tres meses no busco un trabajo. Entonces esa persona no es desempleada, a pesar de que esté disponible para trabajar. Entonces no están dentro de esas estadísticas. O una persona que diga, bueno, yo no tengo ni siquiera recursos para pagar un pasaje de autobús e ir a buscar un empleo, ni siquiera para imprimir un currículum. No tengo cómo pagar a alguien que me lo digite, ¿verdad? Porque ahora tenemos diferentes formas de hacer currículum o que sabe que en la zona donde vino va a haber empleo, que como mencionaban, es desempleo estacional, hay una actividad agrícola que ha sido afectada o que en ese periodo no se da y en esa zona o lugar definitivamente no hay otras fuentes de empleo, pues esas personas dejan de buscar trabajo y dejan de ser desempleadas. Si nosotros consideráramos desempleadas a esa población, ¿verdad? Que se llama desalentada, el desempleador llegaría casi al 14%. Y hay otro grupo adicional que por lo general tampoco se le considera desempleado, que es esa población que dice, durante la encuesta se le pregunta si estaría disponible para trabajar. Estas personas dicen que sí, pero con alguna limitación. Me refiero, por ejemplo, en su gran mayoría mujeres, ¿verdad? Mujeres que tienen hijos que dicen, bueno, yo estaría dispuesta para trabajar la siguiente semana. Si yo tengo quien me recoja a mis hijos que salen de la escuela a mediodía o a las 3 de la tarde. Si yo puedo tener un trabajo que trabaje mediodía para poder hacer las labores del hogar. ¿Verdad? Que tienen alguna condición. Si yo adquiero un trabajo que me deje salir todos los días a las 4 de la tarde para ir a la universidad a las 5. Vamos a seguir hablando de eso, pero quisiera sobre todo destacar en este primer bloque algo que plantea Roxana, una economista que viene trabajando desde un observatorio en la Universidad Nacional. Esa universidad necesaria que le dice a usted, ciudadanía, estamos enfrentando un panorama muy, muy complejo. Ese 12% de repente no es un 12, puede inclusive ser más. Y no podemos hablar de porcentajes, deberíamos hablar de personas que inclusive ni siquiera tienen la posibilidad de imprimir o llevar impreso, en este caso particular, a una oportunidad laboral para lograr, en este caso, reivindicar su vida. Estamos entre 60 conversando con una voz autorizada de la universidad, Roxana Morales, economista de nuestro país. Regresamos. Hola, regresamos a 360 acá en los estudios del canal de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando con Roxana Morales. Roxana, hay algo que es fundamental en la vida y que está sucediendo en este momento. La realidad dice que hay un desempleo que cada vez se convierte en algo más sofocante para las familias. Está el discurso directamente de quienes hacen política e inclusive el mismo presidente habla de apertura de oportunidades. Y nos encontramos ustedes, científicos, que hacen investigación desde la economía, donde nos ponen perspectivas a futuro. ¿Cómo podemos conciliar esas tres cosas para encontrar verdaderamente una llave que nos abra un dintel que parece estar totalmente bloqueado? En realidad esto tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo, ¿verdad? Por el cual nosotros como país hemos apostado y hacia dónde queremos ir. Nosotros hemos tenido el problema que la sociedad o el país por lo general se rige por acontecimientos de muy corto plazo. Tenemos periodos presidenciales cada cuatro años. Hay proyectos, programas establecidos para tres, cuatro años. El gobierno que viene no le da continuidad al que había. Y bueno, esa visión de mediano y largo plazo es lo que ha generado muchos de los problemas que tenemos ahora. O sea, es, perdóname, es culpa casi que del Estado en un momento determinado no haber hecho políticas, no de gobierno, sino de Estado, para solucionar en mucho los problemas que estamos llevando hoy en la espalda. Así es, ¿verdad? Es una visión de desarrollo de mediano y largo plazo y en eso todos estamos involucrados, ¿verdad? No solamente hablamos del Poder Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto, ¿verdad? Hasta las universidades. Todos los poderes, las mismas universidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Se han tomado decisiones importantes que han permitido que Costa Rica sea un país ya no pobre, ¿verdad? O subdesarrollados. Ya estamos en el nivel medio. Tenemos incluso expectativas de vida mucho mayores que otros países muy desarrollados a nivel internacional. Pero sí hemos hecho las cosas tal vez un poco desordenadas, que es lo que ha generado estos problemas que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, me refiero a que no hay esa visión de desarrollo de mediano y largo plazo o planificada, ¿qué es lo que queremos? Bueno, hemos apostado por inversión extranjera directa, bueno, sí. Tenemos X o Y actividades que vamos a impulsar, pero paralelamente había que impulsar otras, ¿verdad? Tenemos un sector, digamos, la inversión extranjera concentrada en el Valle Central. 70% de las exportaciones de Costa Rica salen de la región central del país. Entonces, tenemos beneficios de la inversión extranjera que se concentran en una región. Tenemos... Qué buena esa regañada que le está pegando usted al Estado en este momento. Y voy a dar un salto porque creo que eso me da pie a algo que se consideró una desafortunada frase del presidente cuando decía que eran mucho más importantes las habilidades que se tenían en detrimento, inclusive, de un título universitario. Bueno, como ustedes desde la economía ahora también plantean en lo científico la importancia de una gran cantidad de habilidades blandas, que ahora está inclusive me decía. ¿Cómo poder juntar esas dos cosas en un panorama en el que los que están sufriendo son los jóvenes, las mujeres y los mayores? Sí, es bastante complejo, ¿verdad? Y como mencionaba entonces, esa solución no es de muy corto plazo, ¿verdad? Yo creo que esas habilidades blandas nosotros, desde los hogares que tenemos que impulsarlas, ¿verdad? El primer área o el primer lugar donde se impulsan esas habilidades, el trabajo en equipo, la responsabilidad, ¿verdad? Son desde los hogares. Y donde tenemos hogares donde no se impulsan, bueno, es difícil que ya uno adulto cambie, digamos, las formas en que comúnmente, digamos, se desarrolló. Sin embargo, hay esas habilidades que podemos desarrollar también dentro de los planes de estudios. Entonces, ahí es donde se empiezan a modificar planes de estudios, desde primaria, ¿verdad? Incluso ahora desde el kinder uno ve que se incluyen temas, por ejemplo, de cómo organizar sus finanzas, cómo hacer un presupuesto, todas esas habilidades o esas capacidades antes no se, digamos, se incentivaban. Ahora sí, el trabajo en equipo es fundamental. Yo creo que el presidente tiene razón en algunas cosas en que un título universitario no es garantía ahora de que usted tenga los conocimientos que el mercado requiere. Me refiero, por ejemplo, cuando entrevistamos a un profesional, nos traen 30 títulos, ¿verdad? A una profesional o un profesional que tenga un promedio altísimo y resulta que esa persona no puede trabajar en equipo. Cuando yo ocupo que mi empresa trabaje en equipo. Entonces, a pesar de esos títulos, no me sirve esa persona, ¿verdad? O tengo un montón de habilidades de la persona y la empresa que yo estoy contratando requiero que hable inglés adicional. Entonces, esa persona tampoco va a tener esa oportunidad. Ese escenario parece que es todavía más potable. Le pongo un escenario todavía mucho más complejo. Hay personas que se forman en la universidad, tal vez en una universidad muy prestigiosa de nuestro país. Termina sus estudios paralelamente y hizo voluntariado. Pero resulta que cuando sale a la calle, las necesidades en las que él podría ser contratado, ni siquiera está listo para eso. Y sucede mucho, ¿verdad? Y a propósito del trabajo que usted ha venido haciendo, recuerdo una vocería que le daba al Grupo Columbia en el caso del desempleo específicamente, donde usted señalaba casi con un asterisco remarcado, que la sociedad civil que está en edad para poder encontrar trabajo, en este caso jóvenes recién saliendo de la universidad, enfrentan esa problemática sistemáticamente. Así es, ¿verdad? Tenemos 10% de desempleados en este momento en el país que tienen títulos universitarios. ¿Verdad? Y esos títulos universitarios, por lo general, son en áreas que podríamos decir, o están saturadas o son áreas que el mercado ya no está solicitando. ¿Tres áreas que están...? Recién estaba analizando los datos de CONARA, ¿verdad? De la encuesta del observatorio laboral, y bueno, encontramos carreras como, por ejemplo, periodismo tiene desempleo del 22%, tenemos geografía que tiene desempleos muy elevados, enseñanza preescolar tiene desempleos muy elevados, psicología, hasta sociología, hasta enfermería, ¿verdad? En realidad hay varias carreras que están teniendo altos niveles de desempleo, y hay otras que a pesar de que no tienen altos niveles de desempleo, las personas están trabajando en labores diferentes a las que estudiaron, ¿verdad? Entonces también ahí hay un problema que se está generando socialmente, que muchas personas incluso se están endeudando para poder estudiar una carrera. Así es. No lograron obtener la información necesaria para poder determinar si cuando iba a salir al mercado laboral iba a conseguir un empleo, o es más, si ese título que me están ofreciendo el mercado laboral lo está valorando, ¿verdad? Porque muchas veces yo llego con un título y ese título no es garantía de que tenga los conocimientos, como mencionaba Marlon ahorita, de que, digamos que los conocimientos que el mercado requiere. Entonces ahí las universidades tenemos también un papel fundamental, es que necesitamos actualizar todos los planes de estudio. ¿Cuáles son las habilidades dentro de la carrera que el mercado ahorita está solicitando, verdad? Y ahí tiene que incorporarse toda la parte tecnológica. Me quedan exactamente 40 segundos. ¿Existe una política de empleo de parte de este gobierno, verdaderamente, o están disparando por diferentes lugares y encontrar reivindicación para la gente? Yo creo que política, política de empleo no ha habido en este país. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero no son suficientes, ¿verdad? Tenemos muchísimo que hacer y no es solamente una política vista desde el Ministerio de Trabajo, sino de manera integral entre las diferentes instituciones del Estado, incluyendo las universidades. Me parece muy valioso el puntaje que le está dando en este caso Roxana en el día de hoy, sobre todo a las personas que buscan empleo desde las humanidades y que hoy se convierten en protagonistas de un colapso que vivimos en nuestro país en estos días. Estamos en 360, ya casi regresamos. Hola, estamos de regreso acá en 360. Recuerde que si apenas nos acompaña en este último bloque, puede encontrarnos en nuestra página web en Canal 15 UCR, donde podrá apreciar toda la entrevista completa con Roxana Morales, vocera casualmente en temas de economía de la Universidad Nacional. Roxana, ahora usted me decía algo que honestamente me preocupa muchísimo y es que hay personas que son calificadas, que cuando llegan a encontrar o obtienen la posibilidad de un empleo, les categorizan de algún modo de tener un exceso de títulos sobrecalificados y se quedan fuera de ese ecosistema laboral. ¿Qué se puede hacer ante un panorama así? Porque tengo muchas personas que conozco que están enfrentando esas situaciones. Sí, es una situación bien compleja, ¿verdad? Que las personas están obteniendo niveles de estudio avanzado, se están invirtiendo en su educación y cuando llega al mercado laboral, resulta que no encuentran trabajo en el área, digamos, que esperaban. Tal vez hay oportunidades en áreas diferentes, pero esas áreas diferentes me dicen que yo estoy sobrecalificada para el puesto, entonces me excluyen. ¿A qué se refieren sobrecalificada? Bueno, en Costa Rica tenemos salarios mínimos dependiendo del perfil educativo que tenga la persona, entonces posiblemente las empresas rechazan esa oportunidad por saber que tiene que pagarle más a esa persona, ¿verdad? Entonces optan por estudiantes que están, digamos, empezando la carrera, etc. Entonces se me complica aún más conseguir trabajo. Incluso conozco personas que han escondido su currículum, ¿verdad? Con el objetivo de encontrar un puesto de trabajo, que los contraten con un perfil educativo más bajo y conseguir algo, ¿verdad? Que ellos deciden lo que sea. Pero es muy complicado, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos? Ya las personas tienen ese nivel de especialización. Yo creo que una oportunidad es complementar, ¿verdad? Muchas veces hay áreas, digamos, estudios que yo he llevado a nivel universitario que puedo complementarlas con algunas partes, digamos, a educación técnica o con algún idioma que eso me va a tener o abrir una oportunidad adicional de empleo que no necesariamente es en lo que yo estudié, ¿verdad? Pero posiblemente eso que yo estudié no necesariamente es lo que el mercado requiere. Me refiero, por ejemplo, a un informático. Tal vez estudié algunas, digamos, programación, algunos softwares, ahora el mercado requiere otros. Entonces yo necesito complementar mis estudios con esas otras nuevas formas de programación para poder obtener un empleo a pesar de que ya tengo un título universitario. Y yo creo que eso es importante. ¿Cómo nosotros podemos complementar nuestros estudios? Ahora tenemos también muchas facilidades en internet. Nosotros podemos implementar el autoaprendizaje. Tenemos cursos en línea, gratuitos, que podemos nosotros, digamos, tomar y complementar nuestro perfil educativo, pero eso es importante, digamos, desarrollarlo y no perder, digamos, la esperanza. Yo creo que es importante también, muchos jóvenes piensan que salen de la universidad con un título y ya van a trabajar hasta de gerentes, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar desde abajo, todos hemos empezado desde abajo y nuestro trabajo, yo creo que es lo que va a permitir ir ascendiendo en el mercado laboral. Yo siempre hablo en la universidad de la necesidad de que desde que se es estudiante se haga un esfuerzo para participar en procesos de voluntariado que le permitan acumular experiencia. Vea que inclusive recientemente me comentaba un amigo cercano que es ingeniero informático, como desde la empresa que le contrató a él en estos días hacía cambios de políticas donde estaba sacando a las personas más experimentadas para hacer contrataciones de corte mucho más económico y que en este caso tuvieran esos conocimientos que usted me comenta de cursos, ¿verdad?, de especialización y de repente, inclusive, no bajo la categoría de ingeniero titulado, sino estudiantes y que la misma, a ver, la misma empresa iba formando y que al final termina ahorrándose mucha plata de por medio. Voy a dar un salto. Usted ahora hablaba de que no existe una política en materia de empleo. ¿El responsable de este escalabro está específicamente en el Ministerio de Trabajo o hay otra entidad en la que podríamos pedirle rinda cuentas? Yo creo que históricamente el Ministerio de Trabajo no ha cumplido esa función, pero tampoco se le ha asignado esa función, ¿verdad? Y una parte importante debe estar ligada al Ministerio de Trabajo y otra al Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación tiene un rol importante en la sociedad que lo había perdido. Yo creo que ahora empezará a recuperar ese rol como ente, digamos, planificador. Es muy poco protagonista el Ministerio de Planificación desde hace muchos años. Y el Ministerio de Trabajo también, todo el tema del mercado laboral, lo que es prospección laboral, por lo general la intermediación laboral, yo creo que es algo que podría mejorar muchísimo el Ministerio de Trabajo. No concentrarse todo en sanciones, en perseguir empresas, sino más bien hacia adelante qué queremos, cómo hacemos para que los trabajadores se conecten con los empresarios, incluso por zonas, ¿verdad? Nosotros incluso hemos conversado sobre, hay empleos, pero las personas no saben cuáles empleos hay en la zona donde viven. Entonces tenemos personas de Alajuela trasladándose a Cartago, de Cartago a Heredia, de Heredia a San José, ¿verdad? Cuando las personas podrían incluso tratar de conseguir empleos en la zona y también reducir un poco la congestión vehicular que hay actualmente, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver con planificación, con intermediación laboral. Por eso toda esta zona, hacia Santana, Ciudad Colón, Escazú, se llenó mucho de empresas y también obviamente de una gran cantidad de infraestructura inmobiliaria que ha permitido que toda esa gente que trabaja ya no quería moverse, entonces se quedó viviendo en esas zonas. Vea que curioso, porque usted comentaba ahora como la falta de esa política de empleo también estaba en un casualmente hoy presidente que estuvo en el Ministerio de Trabajo. Nada más como apunte, lo dejo ahí para nuestra audiencia. Las mujeres, ¿verdad? Viven una etapa de desempleo muy compleja, los jóvenes sobre todo, en este momento que la cifra inclusive de ese 12% sube hasta un 25 casi. Y nos encontramos también las personas adultas mayores, ¿verdad? Usted me decía que la reactivación económica no es sinónimo de que podamos encontrar empleo, pero que también esos grupos vulnerables la van a ver más difícil. ¿Podemos explicárselo a la gente eso? Nosotros vemos que la reactivación económica, si esta reactivación está concentrada en estas actividades que mencionaba, que son intensivas en capital, es decir, pueden producir un volumen en términos monetarios muy elevado y no necesariamente requieren mucha fuerza de trabajo, pues vamos a crecer y seguir con este problema estructural donde la tasa de crecimiento de la economía es mayor que la tasa de crecimiento de los ocupados. ¿Verdad? Incluso hay periodos en que la economía crece y la cantidad de ocupados decrece. ¿Por qué? Porque depende de qué es lo que está creciendo. Entonces necesitamos impulsar un crecimiento económico en aquellas áreas que generen más empleo o las áreas que ya están creciendo generar encadenamientos con esas áreas. ¿Verdad? No podemos tener un sector exportador o un sector de zonas francas que crecen ellos solitos y no hay encadenamientos con el resto de la economía, entonces ellos crecen pero el resto no. Y lo vemos muy claro, por ejemplo, en el sector de industria manufacturera. ¿Verdad? Es un sector que viene creciendo, pero cuando nosotros separamos este sector en zonas francas y fuera de zonas francas, zonas francas crecen 10%. Fuera de zonas francas lleva 11 meses de decrecimiento, o sea, de caída en su nivel de producción. Entonces, unos crecen, se benefician y otros no. Entonces, ¿cómo logramos hacer que la economía crezca? Los sectores que no están creciendo o que están decreciendo son los sectores que más empleo generan, agricultura, construcción, comercio, ¿verdad? Incluso la industria manufacturera. Entonces, necesitamos empatar, digamos, ese crecimiento. Y por eso mencionábamos que no basta con crecer. Tenemos que crecer e impulsar otras actividades. Recientemente hemos escuchado anuncios de puestos de trabajo. ¿De qué tipo de puestos hemos escuchado? Zonas francas, ¿verdad? Son las actividades que están dinámicas. ¿A dónde están las zonas francas? En el Valle Central. Y toda esta población que está desempleada, como mencionaba, el 60% no tiene educación secundaria, no va a acceder. Una gran cantidad de la población, si bien es cierto, en cantidad se concentra en la región central del país, el desempleo en otras regiones del país es sorprendente, ¿verdad? Incluso en región Pacífico Central, por ejemplo, está en 14%, en región Huétar Norte. Si además vemos jóvenes, ¿verdad?, jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo llega al 27%. Si desagregamos mujeres jóvenes, hombres jóvenes, las mujeres es 33, los hombres son 24, ¿verdad? Y si además nos vamos a las regiones, por ejemplo, las mujeres jóvenes de la región Chorotega tienen una tasa de desempleo del 47%. Pues me quiero ir con esos números que cierro, Roxana, donde casi que le da una bofetada al gobierno que ha descuidado desde hace muchos años a la ciudadanía y que los tiene hoy ante un colapso. Estuvimos en 360. Buena nota por estar con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias!